Precioso, rumbo al aeropuerto, decidió poner ahí la primera fábrica. Hay muchos países que están trabajando fuertemente en jalar la industria de semiconductores, no nada más lo de semiconductores. Y yo creo que México no está aprovechando todas sus ventajas competitivas y tratar de quitar los obstáculos que tenemos. Hablamos mucho de que tenemos mucho talento, sí tenemos mucho talento, pero necesitamos más. Entonces necesitamos empujar a las universidades a que tengan las carreras del futuro, las nuevas ingenierías. Estamos teniendo mesas también para ver cuáles son las ingenierías que se necesitan, la transformación de las ingenierías para cumplir con los trabajos del futuro y con la industria del futuro. Mira, nosotros como Jalisco buscamos que nuestro Tech Hub Act, el Jalisco Tech Hub Act que se anunció en noviembre del 2022, pueda permearse a toda la patria. De tal forma que Jalisco generosamente pueda aportar a la patria esta visión. No queremos que sea la misma, pero queremos que México, desde la capital, desde el gobierno federal, pueda emitir una política pública, pueda emitir un mensaje muy claro de que este país está dispuesto a dar las condiciones para que esta cadena se venga para acá. La cadena significa miles de millones de dólares, pero lo más importante, miles de fuentes de empleo, mejor remuneradas. Bueno, es complejo el desarrollarlo. Ahorita los tiempos políticos nos traen un poco de distracciones porque hay administraciones que van saliendo, otras que están tratando de entrar. Ahorita lo importante es que está participando academia y la iniciativa privada para asegurar que tengamos continuidad y ahorita es buen momento para empezar a ver qué se requiere de apoyo de gobierno pues para que sea el plan de trabajo de los candidatos y que puedan venir a apoyar a este gran esfuerzo.